Saludos desde el PBB Estadio de Dortmund. Pocas cosas más difíciles, casi como encontrar una aguja en un pajar es encontrarse con un amigo en la tribuna sur de este estadio. 24.500 personas entran ahí. Les habla Fernando Palomo junto al maravilloso cordobés argentino mundial y universal Mario Kempis. Las dos aficiones ya se preparan para el partido de vuelta de esta extraordinaria semifinal. Borussia Dortmund contra el PSV Eindhoven. Fijate Fernando que después de empatar en el partido de ida no les queda otra solución que ganar el día de hoy. Vaya lindo partido. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería. Gregor Kovl, Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará junto a Nico Slotterbeck en la defensa. Al campo va Emre Canz, saldrá junto a Savitz, será la mitad del campo. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Pondremos nuestras miradas en él, esperemos que esté a la altura de la expectativa. Hay que tener en cuenta a este jugador, Fernando. Lleva cuatro goles en los últimos tres partidos. Era una jugada buena, pero hacemos énfasis en el pasado del verbo. Ira. ¡Gracias! 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 Se viene y está acompañado Ahí va Vale Aplausos para este muchacho que acaba de recuperar la anzuaria Era buena esa pelota pero terminó quedando en el rival Jadon Sancho Julian Brandt Marcel Savitzer Gran pelota Hasta ahí no más llegó el peligro Puede seguir avanzando por ese sector Ha hecho un lujo defensivo ahí Donnell Malen Ahí se viene y lo va a tener Arsene Savitzer Que le pide ya Eso es lo que quiere la hinchada Un respiro de alivio tras esta recuperación Luke De Jong Sin desesperarse tratando de romper el empate Que elegante para quedarse con el balón Es así como llegamos al final del primer tiempo en el BBB Estadion Endorme Atentos todos ya está listo va a arrancar Comienza la segunda parte en el Estadio del Dortmund Entra bien pero no se queda con la pelota Entra bien pero no se queda con la pelota Y la defensa actúa y frena este ataque inminente Julián Brandt Marcel Savitzer Dominan en la posición con una tranquilidad brutal Marcel Savitzer Ahí va le pega Ahí va le pega Ahí va le pega Esto puede terminar el gol Esa pelota va atrás Henry Chan Daniel Malen Marcel Savitzer Calentamos la garganta Empezamos a gritar Gol Sigue el grito en la grada El primer gol del partido Hay que sabernos dónde estás ubicado Porque fíjate que él recibe de espalda Gira Y mete un rayazo espectacular La verdad es una técnica muy fina No se si le dice que es un pase de baile Pero que fue un golazo eso seguro Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos En 20 minutos se termina todo Tizi Andrés Ramalho Jordan Tizi Claro propósito de este equipo Seguir en ataque Andrés Ramalho Son menos de 10 los minutos que les quedan al partido Irving Lozano Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Sabitzer Gidon Sancho Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Y ahí está el Dortmund Se metió en la final nomás Si hubiéramos tenido que elegir un ganador Hubiera sido imposible El equipo jugó bien Supo plantear bien los partidos Supo superar a un rival Bastante molesto No le regaló nada Al final de la victoria Lo mete en la jugada Será interesante ver como los medios lo califican El día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio La verdad que se puede ir tranquilamente a casa con la cabeza en alto Hoy ha estado muy bien No le regaló nada 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 Gracias.